Estudia de lunes a viernes tu bachillerato en tan solo año y medio con validez oficial Tres horas diarias, todas las posibilidades a tu alcance En tiempo, horario y ubicación Llámanos ahora al 5207-9702 O conéctate a www.teconiversitario.com.mx Es el momento de presentar a una chavada super linda, o sea, le mando un beso Ani, Ani, en esculta, vamos a verla Ani Giovanna Puente Portillo Ella es Ani, actriz y cantante mexicana Está en Esculta B para presentarnos un nuevo sencillo Me hipnotizas Hey, ¿cómo estamos? Qué bueno que sigan ahí porque tengo el día de hoy para toda la banda que nos ha pedido y nos mandan mails Y la ama y la adora Ani, aquí en Esculta B, ¿cómo estás? Hola, besitos a todos Dime una cosa, este nuevo me hipnotizas Me hipnotizas o me hipnotizas, como lo quieran decir Cuéntame de este video que dice que eres una meticha y dijiste Yo quiero estar aquí, quiero que se aparte Me encanta cómo te metes en todo lo tuyo, obviamente Sí, la verdad, soy bien metichona No, la verdad, estoy muy contenta con este nuevo video Porque, como te estaba platicando ahorita, yo estuve dirigiendo casi todo Me metí en la edición del video En la animación que vemos atrás Toda la idea, todo el concepto del video es mía Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos cuando me miran Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Y dime el cambio de un video a otro, porque es otra cosa O sea, yo después de estar Ay, voy a seducirte De repente me hipnotizas Pues bueno, yo siempre pensé desde el principio Desde que estaba grabando el disco Que quería que cada uno de los videos que sacáramos Si teníamos la oportunidad de hacer videos, ¿no? Que fueran muy distintos entre uno y otro Y también ya tengo un tercer video Que es la canción Quiero Que es el sencillo en España Y ese, bueno, yo Le estoy muy contenta Porque también ya lo están pasando En algunos canales de videos acá ¿Cómo se consigue Tener en un disco un mundo Millones, bueno, muchas historias distintas ¿Cuántas son? Son, bueno, 11 historias totalmente distintas Que seguro nos vas a sorprender con las que se pueda Con todos los sencillos que se pueda Pues sí, yo eso espero, ¿no? Y también me encantaría Lograr hacer una fan edition O una edición así especial Donde pueda traer videos Donde pueda traer canciones inéditas Que se me quedaron fuera Porque compuse más de 14 canciones para este disco Y no entraron todas Entonces sí quiero darle esa sorpresa a mis fans Porque, como siempre lo digo Gracias a ellos es que yo existo Y pues creo que se merecen lo mejor de mí, ¿no? Otra vez aquí Ya sé que tú a mí no me convienes No entiendo cómo es que me convences Yo de nadie me dejo Y tú te burlas de mí Te diré infeliz Pues sin mí no tendrás alegría ¿El amor de Anaí cuál es? Ay, sí, yo creo muchísimo en el amor, ¿sabes? Para mí es una cosa tan importante El amor es lo que nos mueve Lo que nos mantiene vivos Y no nada más el amor de pareja Yo creo que el amor Hacia muchas otras cosas El amor a tu trabajo El sentir que hay gente que te ama Para mí no sé lo importante que es saber Que hay gente Tal vez ahorita en un país Donde son las 3 de la mañana para ellos Que a lo mejor está pensando en mí Yo creo que todos los seres humanos Lo que más queremos es sentirnos queridos Sentirnos que alguien nos quiere Que alguien nos apapacha aunque esté lejos Y se siente padrísimo saber que hay gente que te quiere Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos Tus divinos ojos Tus hermosos ojos Que este espiral Y este rayo mortal Que viene, se acerca Me toca, me atrapa ¿Qué te falta en este momento? Para terminar mi entrevista No me falta nada Yo le agradezco todas las noches a Dios Por haberme dado un día más de vida Por tener a mi familia Por tenerlos sanos Porque estamos aquí Y yo ya he aprendido que Que la vida está tan prestada Y que estamos aquí solo de paso Un ratito Que hay que disfrutarlo Y no siempre estar pensando en lo que no tenemos Sino agradecer por lo que tenemos Ah, que bonito Anaí, más de los humedos Ya me voy Felicidades por tu nuevo video ¿Qué nombre de nuevo? Me hipnotizas O sea, me hipnotizas Me hipnotizas O me hipnotizas Tú me pones bien acá Y que me prendo Y que acaba la entrevista Vámonos con más Esto es Skull TV Gracias Anaí, me encanta Me hipnotizas Me hipnotizas Me hipnotizas Y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos Que amo Amo Te amo Amo Te amo Mi amor